Con 30 años no estoy parado, estoy peor aún, soy un puto becario No tengo sueldo, nada he cotizado, no tengo recursos pero si tengo trabajo Tengo que dejarme la piel por la empresa, no me contratarán pero si cae la breva Curro gratis hoy, mañana espera el paro, ayer pagué por estudiar, nunca seré un jubilado Antes los esclavistas daban a sus esclavos techo y comida Ahora tú, capitalista, no dan a los becarios ni para el tranvía No dan a los becarios ni para el tranvía Cobro promesas de un posible contrato, cobro en currículum y sigo rellenando Soy juventud y me llaman vago, tan vago no seré cuando pago por trabajo Dame experiencia, cambio de mi esfuerzo, de todo mi tiempo y alguna subvención Dame sapiencia, me enseñas que la vida está llena de bastardos y algún que otro cabrón Antes los esclavistas daban a sus esclavos techo y comida Ahora tú, capitalista, no dan a los becarios ni para el tranvía No dan a los becarios ni para el tranvía Precario, precario, precario Precario, precario, precario Becario, precario Escuchas De Virres Terror Radio